Ahí vemos a los chicos que vienen a ver el tren No, no, ahí está, ahí está Ahí vienen los niños del colegio Ahí viene Hola, hola beja, ¿cómo está? Hola, buen día Bueno, vamos a seguir a estas niñas La reacción cuando llegan ante el tren Vamos a ver Esto es niño Vamos a ver Ahí vienen los niños Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a ver 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 ahí vemos los niños caminando Ahí. A ver, mi profe. A ver, ¿por qué hacen todo? A ver, ¿por qué hacen todo? Profe, ¿a qué es usted? ¿Usted es que en alto allá? ¡Arran! Bueno, ahí va. Miren todo acá. Miren todo acá. Todos lindos. Ponlo te tapé la carita vos. Eso, ahí va. Miren todo acá, chicos. Ahí va. Listo. 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 A ver, chicos. ¿Qué dicen del tren ustedes? A ver, ¿les gusta? Sí. Ahí va. Dale, dale. Ahí va. Sonriendo, ahí va. Listo. Ahora la otra, todos levantan la mano. Eso, así. Eso. Listo. ¿Están contentos? A ver, digan. A ver qué vamos a hacer. ¿Están contentos, chicos? Sí. Sí. A ver, ¿quién vio un tren alguna vez? Yo. ¿Y quiénes no vieron? Sí. Uh. ¿Y qué? ¿Qué pensaban que era? ¿Chiquito, grande? Yo pensaba que era gigante. Uh. ¿Y es gigante o no? Yo sabía que era de este tamaño. Yo no pensé que era del tamaño de un árbol de bonita. Y... Y la maestra, ¿ que dicen? Y la maestra, ¿qué dicen la maestra? ¡Gracias!